Tremendo esfuerzo de nuestros compañeros que le llevaron esta transmisión en los detalles de este partido. Un intenso juego de seis goles, el 3 a 3 en el Marquésa de la Ensenada. Y aquí está lo que sucedió en el partido, lo vamos a revivir. El primero de los goles, el centro y el cabezazo de Kevin Elías para el 1 por 0 en el partido. Apenas estaba arrancando el encuentro y acá el equipo de Marquésa se ponía en ventaja. Ahora, el Moyo decía algo muy importante y es que comunicaciones en estas instancias, por la experiencia que tiene PESA, y uno cuando ve el resultado, un 3 a 3 de inmediato dice es un buen resultado, bueno, es un buen resultado para comunicaciones, pero cuando uno empieza a desglosarlo es cuando ve la experiencia de un equipo como Los Alvos, porque estuvieron tres veces abajo en el marcador y al final sacan un gran resultado. Veíamos el gol de ese empate transitorio para comunicaciones en el cabezazo de parte de Blackburn, luego vendría esto, el mejor de los goles en el partido, Fran de León colocando en ese momento el 2 a 1, en táctica fija, nada que hacer para el guardameta JJ Paredes, así se desarrollaba en la primera parte un 2 a 1 que le daba ventaja a Marquésa para buscar en el segundo tiempo ampliar el marcador. Vendría esto, el cabezazo, y vea por dónde se va ese balón, ya los temas empezaban a anunciar que buscaban de nuevo meterse a la pelea, acá el remate y viene JJ Paredes en el fondo. Ya cuando JJ está en la portería de Los Alvos, pues hay garantía, hay tranquilidad en el fondo, y hoy lo demostró la defensa del equipo del profesor Iván Franco Sospeño. Aquí el doble cabezazo y la definición de parte de Emiliano López, el primero de sus goles en el partido. Acá el cabezazo de Rafa, posteriormente la linea, el poste y la suerte, la fortuna para el goleador que tiene que estar ahí. Y así sucede con Emiliano López, que anotaba en ese momento el 2 a 2. Vendría esta jugada, vea cómo queda suelto ese balón, se queda a Paricio, se resbala, me parece hay algún inconveniente para él en esa acción. Y el remate de Fran de León para el 3 a 2 en el partido. Poco le había durado la alegría, comunicaciones del empate. Ahí vemos cómo termina perjudicando el movimiento que hace Gallardo, porque distrae a su guardameta. Y el 3 a 2. Y luego esto, se equivoca Zurdia, la media vuelta de parte de Emiliano y el 3 a 3, resultado final de este partido que deja comunicaciones con la serie para cerrarla en casa. Será el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional Mateo Flores. Bien en la media vuelta Emiliano, luego se haría esta jugada que es de las polémicas que analizaremos más tarde en cuestión de minutos. Se viene área grande con todo el detalle de este partido. Ahí estaremos analizando ampliamente esta jugada. Ahí vemos cómo se da la definición en el fuera de juego que sancionaba el árbitro. Así finalizó el encuentro. El referí del partido fue el profesor Mario Escobar. Toca las estadísticas 3 por 3, el resultado final 4 y 4. En los remates hacia la portería 3 y 3 en los tiros de esquina. Muy parejo el partido derecho. 9 y 12 en las faltas. Un total de 9 jugadores amonestados. 6 para el equipo de Marquense. 3 para comunicaciones. No hubo expulsados 1 y 1 en los fueras de juego. Las estadísticas de lo sucedido en este partido. En nombre de todos agradecemos el favor de su sintonía. Pásenla bien. Buenas noches. Bendiciones.